El primer día siempre es difícil, porque uno no conoce la institución, entonces tenés que aprender el recorrido de la institución, los protocolos, un montón de cosas. Por ejemplo, en el día de hoy veníamos supuestamente solamente a conocer el lugar, o sea, la matamina COWAL, que es donde estamos, y bueno, justo surgió un parto, necesario, mejor dicho, no un parto, y bueno, tuvimos que participar. Si bien no participamos todos, mis compañeros sí lo pudieron hacer, y nosotros a través de un vídeo pudimos ver todo el proceso y es algo muy lindo. Yo a la carrera ingresé por el programa mayores de 25 que tiene la universidad, debido a que fui madre adolescente y no pude terminar el secundario. Ingresé en tiempo de la pandemia, en el 2021, y después ya del año pasado ingresé formalmente, digamos, de manera física a la uni. Entonces pude hacer mis prácticas en una institución privada, una pública, y aparte en el laboratorio de la uni. Y más allá que va cambiando de materia a la carrera, a medida que vamos avanzando, uno siempre va aprendiendo diversos contenidos y herramientas para el día de mañana como profesional desempeñarme. Para mí, lo personal, le he puesto muchísima guerra a la carrera. Soy la primera de mi familia que está en la universidad. Para mí es un orgullo pertenecer a la Universidad Nacional y dedicarme a lo que realmente me gusta, que es la enfermería. Para nosotros como estudiantes es maravilloso, ya sea en la maternidad, en un periférico, en el hospital, en una institución privada, porque son distintos ámbitos, son distintas situaciones, y son distintos los pacientes totalmente, y vas aprendiendo un montón. Por eso es muy importante este avance que tenemos de nuestra uni, que podamos llegar a realizar estas prácticas y que se nos abran estos espacios físicos. Eso es lo importante, que como estudiantes se nos acepte y se nos abra para que nosotros podamos conocer y nos podamos integrar a este mundo.